Servicio de Información Pública, reporte domingo 12 de agosto de 2018, 10 y 45 minutos de la mañana. Maracaibo lleva tres días sin luz eléctrica y sin servicio de agua y otros servicios, como consecuencia de la ausencia de electricidad, vía Diario La Verdad. En Caracas, vecinos de Manzanares llevan más de 12 horas sin luz eléctrica, vía periodista Angélica Lugo. 10.928 personas afectadas en el Estado Bolívar por la crecida de los ríos Orinoco y Caroní, vía periodista Pableiza Hostos. Sector Salud continúa en paro tras la imposibilidad de llegar a un acuerdo en cuanto a las mejoras salariales en las mesas de discusión con el gobierno, vía el Nacional Web. Grupo de Lima rechazó la detención del diputado Juan Requesens y exige una investigación exhaustiva e independiente sobre el presunto atentado contra Maduro. El presidente anunciará en los próximos días el esquema de subsidio a la gasolina, según lo informó en Cadena Nacional el día sábado. Nuestras redes sociales, arroba infopública VZLA en Twitter, en Telegram nuestra cuenta Servicio de Información Pública y en SoundCloud Infopública VZLA. Soy Aymara Lorenzo para el Servicio de Información Pública. Gracias por ver el video.